Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Comprando Inteligentemente con Cupones. Mi nombre es Marcela. Esta es una pequeña compra que hice en Rider. Esta es en la oferta de que gastas $30 y te estarán dando $10 de bonus cash, límite de 2 por tarjeta. Son unos productos del PG. Están entrando varios productos, yo por lo cual me fui por estos productos. Están a $5.94 y en esta última página también hay otros productos disponibles. Entonces todos estos productos están a $5.94, entonces compré dos TAI, di dos cupones de $2 que llegaron el día de hoy domingo, $3.31. Yo por lo cual pude conseguir dos libritos ayer sábado, $3.30. Por lo cual solamente en esos dos me vinieron. Hoy compré seis libros y en ninguno me vino. Entonces les digo yo solamente ahora sí que contaba yo con estos dos cupones. Entonces para estos otros productos también di dos cupones de $2, traían aquí en este librito. Y para este también di dos cupones de $1. Entonces así antes de cupones se me hizo un total de $35.64 menos $10 de cupones que di. Me quedo a pagar $25.64, lo que pagué si tuvieran bonus cash lo rolaría. Pero me van a estar dando los $10 de bonus cash que se me harían efectivos el día de mañana. Quedándome así a $15.64. Si los divido entre los seis productos pues me queda a $2.60. Por lo cual pues se me hizo un excelente precio. Ya que estaba yo ocupando estos productos y por lo regular yo no los he conseguido. Así que a este precio. Esta es la oferta que gastas $20 y te estarán dando $10 de bonus cash. Límite de dos por tarjeta. En esta ocasión yo encontré estos más económicos. Están a $5.49. Entonces compra uno y el otro te lo llevas a mitad de precio. Hay otros productos más caros. Ya sería cuestión de ustedes los que desearan comprar. Entonces están a $5.49 la otra mitad de precio. Entonces comprarían seis. Yo en esta ocasión solamente compré cuatro. Aquí ahora sí que les pongo los seis. Son los otros que compré en CVS. Pero les digo yo solamente compré cuatro el día de hoy. Porque solamente andaba yo trayéndolo. Así que los cuatro cupones. Los demás ya no los recorté. Pero entonces vamos a suponer que comprarían los seis. Si ustedes quisieran. Están así por los seis productos. Entonces les haría un total de $24.74. Pero van a estar dando por cada producto o cupón de $2.00. Que también salió el día de hoy domingo 3.31 de $2.00. Que sería este. Entonces van a dar este seis cupones. Entonces les va a descontar este $12.00. Entonces así van a quedar a pagar $12.74. Lo que pagarían. Pero van a estar recibiendo sus $10.00 de bonus cash. Quedándoles a $2.74. Si los dividen entre los seis productos. Les queda a $0.45. Por lo cual se me hizo un excelente precio. Ya si ustedes diríamos. Solamente quisieran comprar cinco productos. A estos tres se les cobrarían a precio regular. Y estos dos a mitad de precio. Más o menos hice la cuenta. Van a ser como $22.00. Van a dar cinco cupones. Si no contarán con muchos cupones. Entonces les descontarían $10.00. Pagarían de su bolsillo. Más o menos como $12.00. Pero van a estar recibiendo sus $10.00. Quedándoles a $2.00. Si los dividen entre los cinco productos. Les quedaría como a $0.40. Algo así. Pero les digo. Les conviene que metan el otro producto. Porque este aunque se los cobran al precio regular. Este ya quedaría a mitad de precio. Les digo. Yo solamente compré cuatro. Mañana voy a tratar de hacer la oferta. Así que terminar la oferta. Porque digo. Como sabe. La empecé. Y si diríamos. Este. Ya compraron seis. Al siguiente día. Este. Quieren comprar otros productos. Nada más comprarían cuatro. Entonces les va a ser un total de $16.47. Aquí son $16.47. Pero aquí les va a estar sobrando $4.74. Entonces ya van a completar sus $20.00. Entonces van a dar cuatro cupones de $2.00. Van a pagar $8.47. Pero van a estar recibiendo sus $10.00 de bonus cash. Quedándoles ya en esta ocasión. Así les quedaría pues gratis. Porque van a estar rolando sus. Sus bonus cash. Y les van a estar regresando nuevamente los $10.00 de bonus cash. Vamos a suponer que ya compraron los 10 productos. Van a ser un total de $41.17. Necesitaron comprarlos de par en par. Para que les cobren uno al precio regular. Y el otro a mitad de precio. Entonces van a dar 10 cupones de $2.00. Les va a quedar a pagar $21.00 con $17.00. Lo que pagarían. Pero van a estar recibiendo sus $20.00 de bonus cash. Serían por las dos ofertas. Que serían $20.20. Entonces por cada $20.00 les digo son $10.00. Entonces serían $20.00 juntos. Entonces. Les quedaría $1.17. Si los divido entre los 10 productos. Les quedaría a $11.00 por cada uno. Por lo cual pues sería un excelente precio. A $11.00 por cada uno. Encontré este otro producto. Está en liquidación. Tienen el $75.00 de descuento. Me lo cobraron a $0.99. Entonces di este cupón de un dólar. Me quedó gratis con la pequeña ganancia de un centavo. Quizás no en todas las raides haya los mismos productos. Pero van variando. Y es cuestión que chequen. Yo siempre que cada vez que voy a alguna raide. Porque hay diferentes. Yo tengo aquí casi más o menos de las que yo frecuento. Son tres. Y pues varían este los. Las liquidaciones. Y por último quiero enseñarles estos productos. Que todos estos productos. Los que están a $1.00. Parece que también están a $2.00. Los van a encontrar en una cajita. Más o menos similar así. Bueno este es este. Así el logotipo. Una cajita es cuadrada. Ahí van a encontrar. Todos estos cuestan $1.00. Pero a partir de hoy domingo $3.31. Hasta que se agoten. Tienen el 75% de descuento. Por lo cual yo me traje algunos productos. Por ejemplo estas esponjas. Todos estos productos están a $1.00. Me lo cobraron a $0.25. Este aquí $0.25. Aquí compré estos popotes $0.25. Estos otros que luego ando consiguiendo para mi niña. Que le gustan $0.25. Todos estos pues están a $1.00 a precio regular. Pero les digo tienen el $0.75 de descuento. Esta canastita $0.25. Aquí en esta ocasión también son palillos $0.25. Espojas que ese día ahora se vivieron mis videos pasados. Los conseguí a $0.80. Y ahora $0.25. Entonces es mucho mejor. Estos otros libritos $0.25. Aquí estas notas que ahorita estoy escribiendo $0.25. Y este otro librito $0.25. Y pues es cuestión que chequen. Les digo que en estos. Si en esta ocasión todas las Raiders hay. Yo por lo cual fui hoy este. Después saliendo de trabajar. Ya que es como a las 7. Y pues este encontré estos productos. Ya habían muchas cajas vacías. Yo creo que ya se llevaron todos. Y espero que ustedes mañana corran con suerte. Y encuentren algunos productos. Yo mañana voy a tratar de checar otra Raider. A ver si encuentro algunos otros productos. Más que nada las esponjas que $0.25. Y ahora sí que es mejor a guardarlas. Y después pues a comprarse a precio regular. Y los palillos también. Y después esta. Esto sería todo lo que compré. Hay quizás otros muchos especiales. Pero yo por lo cual. Pues nada más les digo que salí de trabajar. Y este. Y pues nada más ahora sí que. Esto fue lo que iba yo pensando en estos. Y en estos. Bueno en estos no. Iba yo pensando en estos. Pero ya que encontré estos productos. Hice este producto por ejemplo. De 60 lavadas. Son los que están. No grandes. Pero están medio. Hay más o menos regulares. No son ni los productos pequeños. Este otro de 48 lavadas. Y este de 32 lavadas. Y aquí les enseño mi recibo. Aquí compré. Este. Varios productos. Por ejemplo. Bueno aquí está el Reblo. 99 centavos. Aquí les digo que. A las 8 fue que. Pasé. 99 centavos. Cupón de un dólar. Pues la verdad compré varios productos. Ya no les enseño. Porque luego me critican. Que me traje todos. Y la verdad. Pues sí me traje algunos. No todos. Y aquí están los. Los tie. Todo eso de. Los cupones. Aquí este. En esta ocasión. Hay algunos productos. Si tienen el 20%. Que es la membresía Gold. Hay veces. Por ejemplo. Aquí me los cobró. Unas 5.59. Hay veces no le entiendo. En qué productos. Es que están calificando. El descuento. Y ya por lo regular. Los demás están a 5.94. Aquí están los cupones de 2 dólares. Aquí están los. Los este. Los Johnson. 5.49. El cupón de 2 dólares. Aquí está el otro. El cupón de 2 dólares. Y aquí en esta ocasión. Si se me iba a hacer. A pagar 45 dólares. Pero tenía yo este. 5 dólares de bonus cash. Pagué 40. Pero más que nada. Porque compré varios productos. Por dos productos. Más o menos. Pagué como 10 dólares. Y ya este. Agregué estos. Pues ya fue que. Ya pagué los otros 30. Y pues bueno. Espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regalenme un like. Inscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!